Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que estén bien. Feliz martes. Y pues bueno, quiero comentarles hoy mi crónica de este día tiene que ver con... Bueno, la fecha de cumpleaños para muchas personas es importantísima. Es algo bueno, novedoso, grandioso, que quisiéramos que fuese celebrado al máximo por todo el mundo. Y por lo general así es. Uno tiene personas que lo rodean, que lo quieren mucho, familiares, amigos, seres queridos. Lastimosamente, no para todo el mundo los cumpleaños son bien celebrados. Por ejemplo, ahorita mismo, hoy, justamente hoy, 10 de agosto, está cumpliendo año Eduardo Gutiérrez. Entonces, 31 años de edad, ya pasó el tercer piso. En teoría, ¿verdad? Él debería estar con su familia, celebrando, cantándole Happy Birthday, pero no va a ser posible. Está solo en una fría celda del condado de Winneta, aquí en Georgia. ¿Por qué razón? Bueno, porque resulta ser que a él se le ocurrió la idea de estar... Estaba en un nightclub el fin de semana. Un nightclub de esos que abundan en Georgia. Y que van muchos hispanos, ¿no? A sentirse machos ahí, a beber, hasta emborracharse, hasta perder control. Y este, justamente, fue el caso de este... de Eduardo. Eduardo resulta ser que el pasado sábado se fue a tomar. Bebió, bebió, hasta más no parar, hasta que su cuerpo ya no soportó más. Y resulta ser que cuando ya llegó la hora de salida, pues Eduardo tenía que... Como todos los que estaban ahí, tenían que salirse. Y a Eduardo se le ocurrió la idea también de salir manejando. En lugar de llamar un Uber, un taxi, se le ocurrió la idea de salir manejando. En su camioneta perrona, en su troca perrona. ¿Cuál fue la sorpresa, no? Que había avanzado unas cuantas millas cuando en Piste Industrial Boulevard se encontró con una patrulla de la policía. Él se tiró la luz en rojo y al tirarse la luz en rojo, se estrelló contra el oficial. Lo agarró con todo justo al lado del chofer. Y pues, obviamente, el impacto fue tan grave cuando el oficial se vio sorprendido. Ya era demasiado tarde, no pudo hacer nada por evitar la colisión. El oficial acabó en un hospital internado de gravedad por las heridas severas que recibió. Al final, los médicos pudieron, gracias a Dios, salvarle la vida. Ya está fuera de peligro. Pero en el caso de este hombre, Eduardo, él huyó, él se bajó. Para eso no estaba borracho el cínico, ¿no? Él se bajó y se fue caminando, huyó de la escena. Cuando llegaron los compañeros del oficial herido, lo trasladaron al hospital y los empezaron a buscar por todos lados. Sabían que tenía que estar cerca, a menos que hubiese encontrado un... Hubiera tomado un taxi o algún amigo lo hubiera recogido. Pero a esa hora de la madrugada era un poco difícil. No era tan fácil. Y los policías empezaron a buscarlo con la unidad canina. Y los perros de la unidad K9 lo encontraron. Al final, este sujeto fue arrestado, acusado de causar un accidente y darse a la fuga, de conducir de manera temeraria, peligrosa, de no respetar una señal de alto, un semáforo en rojo, perdón, que viene siendo lo mismo. Y pues, Eduardo fue arrestado, trasladado a la cárcel de Gwinnett. O justamente hoy, cumpleaños. Sé que es cumpleaños. Se fue a celebrarlo por adelantado y terminó bien, bien, bien fregado. Pero el punto es que Eduardo, su proceso todavía comienza. Él va a tener que ir a juicio por estos delitos que lo acusan. Y de ser encontrado culpable, él puede pasar un tiempo en prisión, un buen tiempo en prisión. Recuerdo un caso de otro hispano, por cierto, que dejó en silla de ruedas a un peatón cuando lo atropelló cuando iba borracho y le dieron 20 años de cárcel. Conozco otro caso de otro personaje también que mató a dos personas y también le dieron 40 años de cárcel, 20 por cada uno. O sea, el homicidio o causar heridas en un acto de manejar borracho es considerado un delito grave. Básicamente no es considerado como un accidente, sino es considerado como un acto premeditado porque tú piensas, tú sabes que manejar borracho vas a causar una tragedia y aún así lo haces. Entonces es un acto premeditado, es severo. Pero bueno, Eduardo va a pagar la elección, va a aprender el precio, va a pagar el precio, va a aprender la elección, esperamos a las malas. La respuesta a la pregunta es, mejor dicho, tú y yo, cuando se nos ocurra hacer una gracia de esas, ¿no? Si nos vamos a creer machos, pues hagámoslo bien y no hagamos las cosas correctamente y no terminemos como Eduardo. Pero bueno, mi gente, cada cabeza es un mundo. Cuídenseme mucho, su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí, ¿verdad?, me encuentro reportando desde el Hospital de Niños. Lastimosamente tengo un ser querido, un hijo, ¿verdad?, en un estado un poco delicado de salud. Pero primero Dios vamos a salir de esta. Gracias por lo que han estado pendientes, mandándome mis mensajes. Hasta pronto, que Dios me los bendiga. Cuídenseme mucho y fue un enorme placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias.